¿Cómo se sortea la gran rifa anual de este año del Tacuarembó Fútbol Club? Que bueno, ya es el último sorteo, que es el tercero, que bueno, los otros dos no fueron vendidos, entonces se están resorteando todos, son cuatro premios, el tercer y cuarto premio son 25.000 pesos, el segundo premio es 100.000 pesos y el primer premio son 200.000 pesos, y bueno, corre este viernes 18 de agosto, tiene un valor de 1.000 pesos y bueno, lo pueden comprar con los directivos, que bueno, casi todos nos conocemos acá en Tacuarembó y bueno, pueden hablar con alguno de ellos, si no, pueden ir hasta la sede del club, que queda en la avenida Oliver y Escayola, o llamar al 463-2207 o al 091-000830, que es el número de WhatsApp, donde pueden comunicar por WhatsApp, para coordinar la entrega, y bueno, este repito que tiene un costo de 1.000 pesos y va a ser sorteado con la lotería de este viernes. Bien, así que se apuren porque este viernes sí o sí salen los premios. Exactamente, sí salen sí o sí, y bueno, quedan pocos números para comprar, así que se apuren y no se queden afuera de participar. Bien, ¿podrías repasar cuál es el objetivo de esta rifa? ¿A qué se va a destinar el dinero? Bueno, seguir con las obras del complejo, hace poquito inauguramos la iluminación del complejo Martínez Pozzi, donde está la cancha de Césped Sintético, y bueno, terminar con las obras, el entorno es fundamental, bueno, así están planeadas algunas canchas más que se van a ir agregando, y terminar también el tema social, el tema de quinchos y vestuarios y demás, arreglar vestuarios y demás.